En cuanto te conocí Supe que un día tus heridas para mí La pasábamos fumando y escuchando aquellos discos De los días Pero todo cambió Y para ese internado te mandó Que hoy te encuentras a millones de kilómetros Ya lejos de mi amor Solo quiero estar contigo todo el día Meternos cocaína Me estorba ya la vida Si no te tengo conmigo Una vez más Hoy solo quiero Besar tus labios otra vez Hacerte el amor En el viejo motel Donde solíamos coger Todos los dos Tomamos sin parar No nos importa un huevo El baile escolar Yo te extraño Ya no aguanto Ya no quiero Yo lo siento Me voy a matar Hoy solo quiero Hoy solo quiero estar contigo todo el día Darnos cocaína Darnos cocaína Solo quiero estar contigo todo el día Solo quiero estar contigo todo el día Darnos cocaína 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 Darnos cocaína